No todo es tragedia en Veracruz, con el descenso prácticamente consumado, por lo menos bajo los tres palos. Las actuaciones de Sebastián Jurado lo han convertido en una de las sensaciones de la Liga MX. Con apenas 11 partidos disputados, el guardameta Jarocho, de 21 años de edad, ha destacado con los tiburones rojos, con sus impresionantes atajadas. Jurado llegó a la institución Jarocha desde los 11 años, y ha pasado por todas las categorías del club. Su sueño es jugar en la Liga Premier de Inglaterra. De acuerdo con analistas, el guardameta veracruzano podría ser considerado en un futuro no muy lejano para defender el arco de la selección mexicana. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.